¡Hola a todos! Mi nombre es Arkant y aquí les traigo la guía del nivel número 31 de Tomb Raider 4. Bienvenido al nivel número 31 que es la gran pirámide. Este nivel te prometo, te juro y te afirmo que va a ser corto, rápido y sencillo, sí señor. Vamos a darle. Ha llegado el momento en las guías de Arkant en las que puede desperdiciar balas, como ahorita, sin remordimiento, sí señor. Todo porque ya nos estamos acercando al final y la verdad nos van a sobrar muchas balas, ¿ok? Ok, vamos a matar a Pequeño, perfecto, y a matar a este otro Pequeño, perfecto. No son rival para nuestra buena y confiable Magnum, sí señor. Aquí abajito vamos a encontrar el primer y único secreto de este nivel que es... ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, Dios mío! ¡Un lanzagranadas! ¿Hace cuánto que no teníamos uno de estos? De hecho, ¿hemos acaso usado esto? Esto, sí, una vez la usamos, es verdad, en... ¡Oh, después del Templo de Isis, creo! Cuando matamos unos cuantos ninjas. Pero aquí vamos a matar a dos más. Sí, es la única vez que hemos usado el lanzagranadas. ¡Qué triste, qué triste, pero ni modo! ¡Así es esto! ¡Muere, Pequeño! ¡Bien! ¿Ven? ¿Ven qué fácil, qué rápido y sencillo hemos acabado con todos los ninjas de este nivel? ¡Oh, Pequeños Ninjas! Pero, pero en peligro, no se acaban, Pequeños. Aquí hay unos cuantos escarabajos resguardando los ítems que no vamos a usar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, lanzagran unas granadas que no usamos. Aquí va a haber un botiquín que, por obvias razones, no usamos tampoco. ¿Cuáles son esas obvias razones? Pues que somos demasiado buenos. Sí, señor. Y, pues, no ocupamos los botiquines. ¡Ups! ¡Para noobs los botiquines! Bueno, no es cierto. Si pueden usar botiquines, usenlos. Yo por alucinar nada más. Y, pues, las UCI, esas sí no recuerdo cuándo fue la última vez que las usamos. Pero, bueno, hemos llegado ahora sí a la parte interesante de esta guía, que es la Gran Pirámide. ¿Ustedes dirán, Arkhan, hay que llegar a la cima de esa pirámide? Pues, ¿no? Primero hay que ir de izquierda a derecha. Y luego de derecha a izquierda, solo para llegar al otro lado. Así, aquí donde estoy parado, pues, a mi izquierda. Eso es todo. Pero va a estar lleno de peligros, lleno de bichos, rocas que caen de... Iba a decir del cielo, pero caen de la punta de la pirámide. Así que, pues, bueno. Sigamos adelante. Un chicar, un brinco. Y aquí, Arkhan, necesito toda la concentración posible, sí, señor. Pasito para atrás. Y aquí vamos a matar a la primera de muchas bestias sucias. Bueno, mis carabajos. Que no estén tan difíciles, mira. Adiós, piquete. Así, así de fácil. No, no, no aguanta nada. Pero bien. Vamos a echar un brinco. Y brinco. Panorámica peligrosa. Por el copete nos rozó esa piedra, Dios mío. Pero bien. No, Lara no tiene copete, ¿verdad? No, está todo un amigo hacia atrás del cabello. Pero bueno. Aquí saldrá otra piedra gigante. Cuidadito, Lara. Fácil. Por favor. Me insultan piedras. Aquí sí me he muerto una que otra vez. Porque no brinco bien. Pero bien. Lo hemos logrado. Sí. Así es. Vamos a darle. Echar un brinco por acá. Este también está peligroso. Bien. Normalmente no está tan peligroso una vez. Es que lo que pasa aquí, un error. Ya me pasó dos veces. Es que brinco y Lara no estira sus bracitos así para agarrarse. Y en lugar de eso, hace un brinco normal y me caigo. Y me muero. Pero bueno. Oh, Dios. Unas desgracias. Vamos a echar el brinco. Aquí sale una bestia. Aquí lo tenemos. Ahora, literal. Literal. Salen de las piedras las bestias. No había nada ahí ahorita. ¿Y de ahí salió? ¿De dónde salió esa bestia? No lo sé. Aquí arriba a veces salen, a veces no. Dos escrabajos. Al parecer es una de esas. No, porque no hay nada. Así que, todo bien. Menos bestias para mi récord. Pues, total de bestias muertas. Pero, menos peligro que afrontar. Echar un brinco. ¡Muere, pequeña! ¡Bien! ¡Oh, bueno! Odio bestias sucias. Caen como moscas. Pero son escarabajos. ¡Ah! ¡Eh! Oh, Dios. Cada vez estoy peor con estos chistes. Pero bien. Vamos a echar un brinco por aquí. Y con mucho cuidadito. Alcanzar esta esquina. ¿Dónde nos saldrá un bicho? ¿Dónde está dicho? ¡Perfecto! Y ya. Este fue el último bicho. Hemos acabado esta guía. Bueno, este salto también es peligroso. Ya lo he fallado antes. Así que, con mucho cuidadito. Vamos a echar un brinco. ¡Perfecto! Y aquí no se tienen que detener. Porque sale la roca. Y así de fácil. Así de sencillo. Hemos logrado. O no me pude dar la media vuelta. Bueno. Hemos logrado terminar el nivel número 31. Si lo han hecho todo como lo deberían de haber hecho. En este momento deberían de tener 68 secretos de 70. Mi nombre es Arkant. Muchas gracias por haber visto el video. Y los veo en la siguiente guía.